Música Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquello tronco Me miraron con desprecio, fríamente y sin menos Y al notar aquel desprecio, yo conseguí por mi llorado Me prendí que con el tiempo, con mi fe no se ha olvidado Quiero un viejo amor, solo me da y se deja Quiero un viejo amor, en esta alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Música